¡Escuchala! Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra se llena de amor Una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por quien suspirar Estando sola sin la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con ese color de amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte llamar Eres lo más fecho del amor Eso que me inuebla la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más fecho del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más fecho del amor Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más fecho del amor Y recuerda Este es el infamoso Besarte aquí Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor Sin ti Una persona por qué suspirar Estando sola sin la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y color de amor Todo lo encuentro en ti Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más fecho del amor Eso que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres todo para mí Eres lo más fecho del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más fecho del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más fecho del amor Del amor Lo más fecho del amor El amor El amor Gracias por ver el video.